La empresa que lo desarrolló dijeron que ellos no utilizaron inteligencia artificial. Hay muchos analistas hablando del tema y diciendo que es muy difícil que quede el diseño tan parecido si no se basaron casi uno a uno con los Pokémon. Bienvenidos, malditos dones, a un nuevo video. Mi nombre es Lucas Rivarola y estoy con el señor Rava. Rava. Buenas. Pokémon. Pokémon. ¿Palwood? ¿Son los dos lo mismo? ¿No son los dos lo mismo? ¿Qué pasa? Un poco lo vamos a investigar hoy, Lucas, porque la verdad que está caldeado el tema. Está Kenchu. Yo creo que un poco relacionado a que nadie esperaba que Palwar fuera el fenómeno que es. La verdad que no. Literalmente empezó siendo un meme. Hoy ya lleva vendidas, hoy al momento de grabación de este video, por supuesto, ya lleva vendidas más de 8 millones de unidades. Es una locura. Es una demencia. El otro día lo poníamos en contexto. A ver, Metroid Dread, un éxito absoluto, nominado a Juego del Año, no llegó a vender 3 millones de unidades. Ratchet & Clank, uno de los juegos pioneros en lo que fue PlayStation 5, no llegó a vender 2,5. Entonces, son abismales los números que está manejando Palwar. Y la noticia del día de hoy es que finalmente Pokémon dio cuenta de la existencia de Palwar. Levantó la mano. Sí, ya sabemos. Levantó la mano y dijo, ya sabemos. Publicó un comunicado en su web oficial donde arranca de una forma, la verdad que polémica, diciendo, recibimos muchas consultas alrededor de un juego que salió en enero de 2024. No lo menciona. Dice, de un juego que salió en enero de 2024. Una indirecta tiró. Tiró una indirecta, exactamente. Ellos lo que confirman en el comunicado es, nosotros no dimos ningún tipo de permiso para que usen los assets y los diseños de nuestros Pokémon. Y estamos investigando al respecto si tenemos que tomar acciones legales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hay toda una polémica detrás de los Pals, estas criaturas de Palwar, porque realmente parecieran una mezcla de varios Pokémones. Es, yo me pasé el fin de semana navegando Twitter y había algunas comparaciones que vos decís, che. Son iguales. Con carpa, por favor. Sí, porque una cosa es, qué sé yo, en Temtem, por ejemplo, que es otro juego también del estilo que no tuvo acciones legales, de hecho está publicado en Nintendo Switch, hay Pokémon que son similares. Si vos te das cuenta que, bueno, esto fue, más o menos hicieron un ratón por acá, es tipo eléctrico, bueno, quisieron hacer... Está inspirado. Está inspirado en Pikachu. El problema que hay en Palwar, y por los cuales muchas personas creen que se usó incluso inteligencia artificial para hacerlo, es que hay elementos, literalmente, que parecen 100% copiados de los polémones. Por ahí hay uno que no se parece a, no sé, a Pikachu, pero tiene los ojos de Pikachu. Claro. Había uno de un Meowth, el Meowth, el que tiene la barba. Exactamente, el de Galar. El de Galar, y era... Es igual, sí, sí. Pegaba en el palo. Es muy parecido. Por esta cuestión hay mucha duda al respecto, si bien ya desde un comunicado oficial de Palwar, justamente, de Pocket Perth, la empresa que lo desarrolló, dijeron que ellos no utilizaron inteligencia artificial, hay muchos analistas hablando del tema y diciendo que es muy difícil que quede el diseño tan parecido si no se basaron casi uno a uno con los Pokémon. Entonces, para desglosar esta noticia y para ir complementando un poco la información, no creo que Palwar se vaya a bajar, no creo que puedan hacer acciones leales. No, a estas alturas. Ya está muy lejos. Sí lo que podría llegar a pasar eventualmente si Nintendo decide hacer acciones leales y termina ganando el juicio, es que tengan que modificar los diseños de los PALs y cambiarlos porque pueden terminar. Yo lo que no entiendo es, Palwar nunca escondió tampoco que era demasiado influenciado por Pokémon. ¿Por qué ahora, después de que vendió ya 8 millones y no después del primer tráiler? Bueno, justamente hay algo interesante que podemos mencionar, ahora voy a buscar el nombre de esta persona porque es algo que viene al caso con lo que estás mencionando, justo Lucas. Fue el ex jefe del departamento legal de Pokémon Company, comentó a raíz de este comunicado y dijo que todos los años recibe 100 juegos diferentes indies que intentan copiar a Pokémon. Es que sí, obviamente. Usualmente nunca les dan bola porque o terminan siendo una estafa, o no están basados en las criaturas, o no terminan saliendo a la luz. Entonces como que reciben muchos, muchos denuncias de juegos que son similares, pero que este caso llama la atención por, obviamente, las 8 millones de copias vendidas y que está siendo un éxito y que si se comprueba que los diseños fueron robados o que fueron plagiados de Pokémon, parte de ese éxito le corresponde a Nintendo, legalmente hablando. Claramente, ¿no? Ahí en los tráiler vos ves los ojos de este son los ojos de aquel, la boca de aquel son... No, es muy difícil que haya sido accidente. Yo, o sea, está bien, inspirarte podés inspirar, pero una cosa es inspirarte y otra cosa es copiarte, por decirlo mal y pronto. Es tal cual como decís, así que esperamos ver novedades. Entonces, digamos, esto es una noticia en desarrollo. La noticia es que Pokémon Company está investigando, seguramente en las próximas semanas tendremos una resolución al respecto, donde comentarán si efectivamente van a tomar acciones legales o no. Lo que podemos decir es que la controversia para el World Pokémon sigue vigente, muy vigente, y si me permitís sumar un datito más, ayer Andy Robinson, el periodista que trabaja en el podcast BGC y que es una persona que suele dar información de la industria, que uno elige creer o no, digamos... Tiene insiders. Tiene insiders, claro. Es un rumor, no es algo confirmado, pero sí que ha sabido tirar información real en el pasado, entonces algo de veracidad tiene. Dice que el éxito de Palwar y las críticas a Pokémon Scarlet y Violet pegaron fuerte en Pokémon Company y estarían desarrollando el próximo Pokémon con otro ímpetu, un enfoque diferente. Así que quizás es lo que decíamos el otro día con Mati y Terry cuando hacíamos la noticia y Palwar termina acomodando un poquito la zona de confort de Pokémon. Y bueno, veremos qué pasa. Capaz que la semana que viene estamos acá para hablar de algún juicio o algo. Veremos, pero si lo quieren ver ya saben qué hacer. Se tienen que suscribir, se tienen que activar la campanita y bueno, veremos Raba que nos depara esta batalla legal. Ustedes también lo van a ver pronto. Y nos veremos la próxima también. Chau chau. Adiós. Malditos Nerds InfoAe, muchas gracias por haber visto este video, esperamos que les haya gustado y si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, no se olviden de activar la campanita, suscribirse y seguir al canal para ver más contenido exclusivo de Malditos Nerds.